Hola a todos, bienvenidos a Best Zoom. Yo soy Felipe y hoy os voy a presentar el nuevo producto que son las tazas de cristal con asas de colores. Esas tazas presentan dos acabados diferentes. El primero es un acabado escarchado y el segundo es un acabado transparente. Ambas son de cristal pero una es escarchado y otra es transparente. Esas tazas vienen en cajas de 48 unidades y sus características son de diámetro tiene 7 centímetros y de alto tiene 10 centímetros. Eso le da un volumen total de cada una de las tazas de 12 onzas o lo que es lo mismo 360 mililitros. Además, una de sus características principales es el peso. Esta taza pesa solamente 136 gramos. Exacto, es un modelo muy ligero pero no os engañéis. Es un modelo también con una calidad excelente. Por lo tanto, no es una taza frágil. Es una taza que por muy ligera que sea es muy resistente y muy duradera. Y te estás preguntando ¿cómo hago para personalizarlas? Pues muy bien, el proceso de sublimación es muy parecido a cuando estás sublimando las tazas normales de cerámica. Sin embargo, hay que tener algún pequeño cuidado. La plancha que vayas a utilizar es la misma. No necesitas ningún tipo de accesorio adicional ni ningún tipo de máquina adicional. Pero sí que es importante que regules la presión porque al ser la cerámica o material más resistente que el cristal, al sublimar con mucha presión el cristal se puede romper. Por lo tanto, lo primero que hacemos es reducir un poco la presión. Y los parámetros que vamos a utilizar para estas tazas son 160 grados centígrados y 120 segundos. Os voy a presentar ahora los diferentes colores que tenemos. En rosa, en verde claro, tenemos en amarillo, en verde oscuro, en azul oscuro y finalmente tenemos en color rojizo. Si alguien quisiera que el asa tuviese el mismo color de la taza también están disponibles. De acuerdo, la misma taza pero sin color en el asa, tanto en acabado escarchado como en acabado de cristal, de cristal transparente. Para terminar, importante, los códigos de cada uno de los productos. El que tiene acabado escarchado es BN34F y el que tiene acabado en transparente es BN34CN. Le añades el guión y ya a partir de ahí el color que se quiera para el asa. Este es un producto nuevo, muy novedoso, con muchas salidas es ideal para el cafecito que podamos tomar por las mañanas o tal vez para ofrecer alguna bebida si vienen invitados a tu casa o si quieres hacer algún regalo a tus amigos o a tus familiares. Desde aquí te agradecemos que nos hayas escuchado, que nos hayas visto. Si te ha gustado el vídeo, le das a like y compartes con tus amigos. ¡Hasta la próxima!